Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es 28 de... Thanksgiving Yeah, bueno, estamos en el día de Thanksgiving 28 de septiembre, I think Y aquí ya cociné Aquí tengo mi little turkey with me Y pues no vamos a ir a ningún lado Aquí en la casa con mis hijas y mi esposo Que es la familia Porque pues la tía de Joel hizo algo a última hora O sea, y más que todo que Joel tiene que trabajar mañana Anaí también, entonces aquí nos quedamos Pero nada, aquí estamos tranquilos Y les voy a mostrar cómo está quedando mi jamón Que lo hago con piña y el pavo Ahorita les enseño Hola papachito, say hi Hola papachito, hermoso Ok, aquí tengo el jamón Yo siempre lo hago en esta olla Tiene piña Cebolla, sal roja Azúcar morena Aquí tengo el pavo También, yo nunca lo meto al horno También lo hago en esta olla Ya está Lo voy a dejar un ratito más y ya está Casi no puedo ver Está cargando el bebé Aquí está la pava Mami, agárrame el bebé Please Ok Aquí tengo la puré de papas Y ya solo me falta el stuffing Y ya Temas postres y todo que compramos No sabemos quién es Bueno amigos Aquí está mi jamón Ya está terminadito Piña por todos lados Este jamón es dulce con azúcar morena Les voy a mostrar el pavo Aquí tengo el pavo Pavo en mantequilla con ajo Adentro tiene una manzana y cebolla Y nada, aquí está ya Esta es la prueba de que ya estuvo Aquí está el stuffing No tengo una caja del stuffing Y las papas Oh, es ese Ese es el stuffing que se acostumbra a acompañar Y nada amigos Solo falta El pan Ajá Así es como la vamos a pasar en este día Siente que les deseo a ustedes Que hayan tenido un excelente día de acción de gracias Porque cuando suba este video Va a ser como en enero yo creo Ajá Entonces Dios les bendiga Y si llegaron hasta este punto Háganmelo saber Bye bye Bueno, ahorita que sirva Voy a mostrarles Cómo se ve mi platito completo Y si a alguien le interesa la receta Pues me la hacen saber Aunque no creo, ¿verdad? Pero bueno Yo insisto Como cuando yo he querido mucho Como más de 300 Hello Hey guys We're Christmas decorations Look Yay Miren el desorden Andamos Ok, esta primero Poniendo nuevas cortinas Ocupamos Las blancas Ok Acabamos Rosy y yo De poner estas cortinas Aquí vamos a poner el árbol Empezamos a decorar A cambiar Están las cortinas sucias Que quité Aquí tenemos Tenemos un desorden Horrible No te preocupes Esa va a ser Esa va a ser realmente hermosa Y creo que es una buena Creo que tenemos buenas decoraciones Ya Uy, cuidado Compramos una carpeta Bueno, anduvimos casi toda la tarde Aquí está la otra cortina Que ya cambiamos Vamos a poner nuestra chimenea ahí Y nada Vamos a continuar Vamos a ir, mami Ok Ok Ya No, me subo los pantalones Y si, hoy tenemos que enseñar algo Mira, mami Estamos haciendo Red y verde Este año Usualmente Hacemos azul Mami siempre hace azul Así que este es nuestro Christmas tree Así que no va a estar bien No, es porque está del lado la foto Sí, pero ¿Qué dice Anai? ¿La puede jugar por blanco? Bueno Oh, and we got a new carpet Oh, acuprame cojines Christmas Pillow Oh, yeah We got a new lamp That lamp Basura Um Yeah And Oh, we even got a Big snowman Estamos muy excited For Christmas Yes Ojalá que ustedes también en sus casas Estén ya decorando Uh Ya seis Prácticamente es jueves seis de diciembre Entonces me había tardado Porque andado bien ocupado En otros asuntos que tengo Usualmente lo hacemos antes de Thanksgiving Yeah, usualmente nosotros Pero este año Ni siquiera pusimos árbol para Thanksgiving Pero nada Continuemos entonces Que nos corte esta ventana Yep Anyways, guys We'll show you When it's all done And all decorated Yep Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero que las luces palpadeen pero no supimos como Así que dejo de lo de hacer Todavía nos falta bastante pero ya es muy tarde Pusimos ese cuadrito Ese modelo ahí Me encantan estos Estos cositos Pero vamos a ir a comprar más Y ahí la lámpara Vamos a sacar la que está atrás Para ponerla de enfrente Y esta carpeta que compramos ¿Qué te pasa? Los cojines Bueno me falta arreglar bien este sofá ¿Qué le digo a Nail? ¿Cuántos más? ¿Dos más? Que uno rojo más y uno verde más Bueno así es como se ve Pero nos hace falta aún todavía Trabajar más en esto ¿No quieren ir a la tienda ahorita? Vamos a quitar esa cosa rosada de ahí De los papeles hay que quitarlo ¿Qué hija? Dice I'm done Y dices ¿Quieres ir a la tienda? Sí quiero ir No entiendo Sí tenemos que quitar esa cosa De los papeles de ahí Pero la vamos a llevar por la bodeguita Y nos falta Tenemos que poner las botas Vamos a traer la chimenea para acá Pero bueno Al menos ya está el árbol Mañana vamos a ir a comprar más cosillas El bebé se despertó Te agarró el pelo Si idiota Dale un abrazo de amor Abracense Ana dice ¿Tú no le das un abrazo a Rosy? ¿Tu amor? Yo sí Ustedes me gustan Bueno Ustedes no me gustan Un abrazo Yo sí te doy abrazos Ya pero no largos Solo cortitos Un tarro Cincuantas horas ¿Quieres un abrazo? Como siete Va a andar a agarrar Todo el día Así me gusta Oh no Eso es para No pero No yo digo que hay una mera esquinita Porque ahí está la conexión Y creo que ahí sobra una punta de energía ¿Está desmayado? Cuidado Como está ahí Porque está grabando Ok Tiene que ser viendo para los carros amor Merry Christmas Este lo compramos en Walmart Ahí está Dennis Hi Dennis Turn around a little bit Turn around like See my car Like Ya así ¿Es verdad que les dije Que la extensión estaba ahí Justo donde yo creía? Y pusimos estas lucitas aquí afuera Es muy rápido No